hola de nuevo soy como sabéis el comercial de radical españa soy uno de los comerciales que está más que nada en la sede de barcelona vale y os voy a comentar las diferencias entre las baterías de litio que tenemos de nuestros productos y de otros productos similares que no son de nuestra marca y el mantenimiento que debemos de hacerles no el mantenimiento es lo más importante una batería de litio entonces en primer lugar es una batería del smart es una batería del smart que vende radical que son los joven boas conocían como joven boas o patinetes de dos ruedas tipos y wey en este caso en el m3 que trajimos primero llevaban baterías lg no se puede leer de aquí pero son baterías lg ahora ya un baterías para sol y hemos traído una batería del hito vale si puede ser delito y el nuestro son bastante similares y todo la tiene un poquito más larga porque su patinete es más largo y la nuestra es un poquito más alta y más corta pero viene a ser más o menos lo mismo tenemos que tenemos una batería de las que vendemos ahora que son para cambiar nuestros patinetes normales de radical con baterías de gel y pasarle el litio vales no haría que da un poco pesa claro es mucho más grande porque los patinetes consumen mucho más que los patinetes pequeñitos de ciudad de litio y hombre comparado con las baterías de gel la verdad que es muy ligera debe rondar los 44 entre 3 y 4 entre 3 y 5 kilos luego si queréis las pesamos y está diferente todavía en el día la gente está muy desinformada en baterías de litio de litio o litio polímero y no sabéis muy bien cómo actuar si las cargas tienen efecto memoria si no tienen efecto memoria cómo cuidar la batería que hay que hacerle básicamente una batería de litio es muy parecida a las baterías de litio de los móviles el mantenimiento es muy bajo es muy básico importante nunca 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 que se queden descargadas eso es lo más importante es decir la batería cuando veáis que está por debajo de un 20% que el patinete ya se está apagando por favor llegar rápidamente a casa y poner el patinete a cargar es igual el tiempo que esté cargando no hay que estar vigilando el patinete el cargador es un cargador inteligente es un cargador que lleva un led de color rojo que cuando carga completo se pone en verde si lo dejamos cargado más tiempo de que pasa no le pasa nada automática que el cargador se desconecta lleva una centralita cada batería dentro llevan unas centralitas pequeñitas que detectan cuando está la carga completa y desconectan el cargador entonces por favor tenerlo en cuenta sobre todo en invierno baterías de litio por debajo de un 20% almacenadas baterías de litio que se van a la basura sean lg sean samsung sean sony sean lo que sean los mirados hoy por hoy no existen si la batería de litio baja más de un 20% es posible es muy probable que la tengáis de desechar vale entonces por favor repito si habéis usado el patinete media hora y demás lo podéis llegar a casa y cargar no vas a que como tiene como no tienen efecto memoria no vais a perder vida útil de la batería la batería va a durar lo mismo entonces aunque esté a mitad de carga esté a un 40 por ciento de carga esté a un 60 si lo queréis cargar por favor cargarlo no hay ningún problema lo más importante de los de litio es que siempre tengan carga eso no significa que un día apuremos el patinete al 100% y lo dejemos sin carga si llegamos a casa y lo ponemos a cargar no pasa nada pero si ese patiente sin carga llegamos a casa nos olvidamos de cargarlo y a las dos semanas dos tres semanas en pleno invierno en invierno intentamos cargarlo es posible que esa batería ya no la podamos recuperar vale también tener en cuenta que cualquier tipo de vehículo eléctrico aunque no lo usemos tiene un pequeño consumo es decir lleva una centralita lleva una controladora y aparte la barrieta lleva otra controladora es decir que si con el tiempo están almacenados y no lo usáis es posible que en un mes o dos meses la carga que dejemos al 100% directamente nos la encontremos a un 80% luego nos diréis no pues que yo desconecte el fusible si ustedes con otro posible pero te dan cuenta que dentro de cada batería también lleva una centralita que es la controladora de carga de las celdas de cada batería entonces esa centralita también tiene un pequeño consumo porque lleva un microchip porque lleva electrónica llevan los microchips que controlan esa batería entonces por mucho que saquemos el fusible del patinete que desconectemos la batería ese pequeño consumo si que es verdad que se reduce pero existe es decir que si lo vamos a tener parado mucho tiempo lo más importante es que cada x tiempo le enchufemos el cargador lo cargamos y nos aseguramos tener la batería entre la vida útil tiene unas 3.000 2.000 y 5.000 cargas depende cada modelo de batería pero anda sobre las 3.000 cargas los 3.000 ciclos de vida útil cargas completas hablamos que si la hacemos parciales no cuentan al final contará como una carga o sea que hablamos alrededor de unos 4 a 5 años de vida útil usando el patinete casi a diario vale tenerlo en cuenta y nada me despido atentamente y lo de siempre abajo podéis consultarnos donde aquí nuestras baterías para todos nuestros patinetes y los que no son nuestros también porque somos fabricantes de baterías llevamos fabricando baterías líquidos del año 2011 actualmente llevamos 7 años fuimos de los primeros también en españa entre baterías de litio para bicicletas y para patinetes eléctricos y en abajo os indicaremos en qué páginas web con total seguridad podéis adquirir baterías en nuestros productos un abrazo y hasta pronto